¡Hey amigos de RunyTV! ¿Cómo están? Corridor y Benino en un vídeo más y en este vídeo te voy a compartir por qué deberías, sí o sí, considerar correr un maratón en el 2021. Sabemos que 2021 es el año que tenemos que hacer muchas cosas que dejamos ya de hacer este 2020 y sabemos la situación. Es complejo ya decir que vamos a correr un maratón en este año a no ser que sea de forma virtual, pero la verdad a mí me sigue encantando hacernos presencial, estar en ese corral, vivir toda la experiencia. Así que por eso en este vídeo quiero compartirte algunas cosas muy rápidas del por qué sí o sí deberías de considerar correr un maratón en este 2021. Antes que nada te quiero decir que si empiezas a correr en estos días y realmente acabas de dar tus primeros pasos, acabas de poner los tenis, pues es como muy sobre prometedor querer correr en el 2021 en el mes que sea tu primer maratón porque técnicamente tendrás poco menos del año o un año corriendo y esto supone a que todavía tu cuerpo no se ha transformado, todavía tu cuerpo fisiológicamente no está apto para seguir esta distancia. Por lo cual yo me quiero enfocar sobre todo a los que ya estaban corriendo hasta medio maratón y que con respecto a esta distancia ya llevaban dos, tres, cuatro, cinco o más medios maratones. Esto ya te tuvo que dar una experiencia de cómo tu cuerpo se comportaba en una distancia media y sobre todo cómo se va a comportar en una distancia larga, aunque es totalmente distinto el medio maratón del maratón. ¿Por qué deberías correrlo? Bueno, porque después de este 2020 tan turbulento, bueno, necesitamos nuevas razones, nuevos motivadores, nuevas sensaciones que nos vuelvan a revivir, que nos vuelvan a meter adrenalina en nuestro cuerpo y yo creo que eso es la principal, ¿no? Trazarnos esa razón para este año, hacerlo de forma consciente, seguir todos los pasos, hacerte un check-up básico con un médico, empezar a asistir con alguien que te asiste en la parte de nutrición, un entrenador. Hay que hacerlo de verdad grande. Ahora bien, también un maratón supone que te vas a dar cuenta de muchísimas cosas que quizás en la distancia media, en medio maratón no te has dado. Y el maratón es esa invitación a que te atrevas, a que vivas en ese momento toda esa catarsis que se da durante 42 kilómetros, 195 metros, que es muy distinta. En lo personal yo he vivido momentos de alegría, momentos de alucinaciones, momentos de llorar, de no parar y bueno, son un cúmulo de cosas que pasan en un maratón y por eso te insisto que debes hacerlo de una manera... ¡un mosco! Que debes hacerlo de una manera consciente en este 2021. Y una principal cosa que yo te digo, que por qué sí o sí lo deberías de correr en este 2021, porque ya vimos que la vida es tan efímera, la salud también es tan relativa que no sabemos cuándo. Así que no hay que quedarnos con las ganas, aún y si somos corredores que vamos iniciando, bueno, no lo descartes, sea cual sea tu capacidad física. Es decir, si estás corriendo constantemente, no me refiero tanto a la capacidad física como tal, sino más bien a la velocidad que vayas, tienes que considerar algún día correr un maratón. Así que necesitamos tener esta nueva inyección, todo esto, vivir todo este proceso. Y si puedes, de verdad, que si puedes, amigo, hacerlo fuera de tu país, todavía le va a dar un ingrediente, imagínate, ¿no? Porque ahí, pues, se conjugan dos cosas que no hemos podido hacer, correr en carreras y, pues, tal vez, viajar de forma libre. Así que, si logras conjuntar estas dos cosas, te deseo todo el éxito del mundo. Así que, espero que te haya gustado este breve video. Corridor y Merino, nos vemos próximamente. Adiós, amigos de Running TV. Bye.